BWIN BWIN La victoria del equipo local, el Bayern de Múnich, paga 1,85€, el empate paga 3,80€ y la victoria del equipo londinense Chelsea paga 3,90€. Curioso, ¿verdad? Cuando el empate paga 3,80€ y la victoria de Chelsea paga 3,90€, mis amigos, ¿habrá alguna matemática, alguna álgebra ahí curiosa para motivar semejante? Claro, es que si en el caso que Chelsea gana al Bayern de Múnich, pues igualará lo que hicimos en Liverpool, porque, evidentemente, en Liverpool somos los únicos que han ganado la Copa Europa en casa ajena. Es cierto que el estado ganó contra el Barça en Sevilla. El Barça ganó al Manchester United en Londres, en Wembley, pero no en Old Trafford. Por lo tanto, Chelsea puede emular lo que hizo el Liverpool en el año 84. Es más, yo voy a apostar así. Es cierto que pienso yo que esté ligeramente favorito el Bayern de Múnich, pero su victoria paga 1,85€. Y, por otro lado, no estaría nada sorprendido que el Chelsea ganara la Copa. Y eso, además, paga 3,90€. Entonces, así voy a apostar. B-Win.